Es infraestructura que se le dejó de dar mantenimiento durante mucho tiempo y estamos trabajando en irle dando mantenimiento poco a poco a toda la red de semáforos del municipio. Sin embargo, eventualmente hemos tenido algunos incidentes en los que tenemos que atender de manera inmediata. Primero con personal operativo para agilizar el flujo vehicular y luego con personal técnico que repare las instalaciones. Adicional a esto, en este mismo mantenimiento que se les ha ido dando hemos ido detectando algunas piezas que es importante cambiar ya comenzando con un mantenimiento correctivo y hasta cierto punto que sirva de mantenimiento preventivo para que no se vuelva a presentar ese tipo de averías. Es el problema de no darle mantenimiento a las infraestructuras. Un proyecto de esa envergadura lleva una gran cantidad de inversión que es muy complejo hacerlo todo de un solo golpe. El proyecto está, el proyecto nosotros ya desarrollamos ese proyecto ahora lo importante es ir buscando la viabilidad técnica y financiera para irlo haciendo poco a poco.